Mi nombre es Dilma Pilar Escobar Medina, vengo del progreso Lloro, Honduras. Ando en busca de mi hija, ella se llama Olga Edelmira Romero Medina. Ella desapareció el 27 de enero del 2010. Yo le pido a todas las personas de aquí de San Luis, que si me la han visto, que por favor me le den cuenta a los albergues o a la iglesia o a las demás autoridades. Y a una dobrina que tengo aquí en San Luis, que si ella está escuchando esta mensaje, que ella también me ayude a encontrarme. Gracias.